Quizás muchos de nosotros no conozcamos alguna novia que haya tenido Jonathan Scott. Soy consciente de que muchos de ustedes si llegaron a conocerla, pero para quien no la conoció, Jonathan tuvo una novia con la cual terminó hace un año. También, antes de ella tuvo otra novia, ella se llama Jacinta Kuznexov. Al parecer se conocieron en un evento en el 2015. Tras algunos años de romance terminaron en 2018, después de casi dos años juntos, de acuerdo a una entrevista, se menciona que entre ellos dos, habían pensado casarse y tener hijos. Ella trabajó también en la compañía de los hermanos. Después de haber terminado su relación, Jonathan mencionó que él cree que la persona adecuada vendrá, y que no ha pensado mucho en eso. Cuando Jonathan anunció su separación, mencionó, A veces la vida te lleva por caminos inesperados, y esos caminos, no siempre van en la misma dirección. No hay drama ni negatividad, sin celos ni odio. Nuestros recuerdos, están llenos de alegría, y seguiremos defendiéndonos, como amigos, dondequiera que vayamos. Pues para quienes no conocíamos, sobre la pasada novia de Jonathan, pues ahora la conocen un poco, y lo más probable, es que le pueda llegar algún día la indicada. De hecho, en una foto donde aparece junto a sus hermanos, y ellos están con sus parejas. En esa imagen él se muestra en medio de ellos, haciendo referencia a que está soltero, mientras sus hermanos, se abrazan con sus parejas. Se puede notar que él se toma su momento de soltero muy bien, y con todo el trabajo que tiene, pues tampoco es que tenga mucho tiempo libre. En estos momentos se encuentran, en su tour de su libro para niños. Pues esta información es de la novia que tuvo Jonathan, hace como un año, pero aunque sea pasada, quizás muchos no la conocían, y por eso, realizo este video. Sigo pendiente de más información sobre los hermanos, Jonathan y Drew. Ya sabes, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, así también como tu comentario. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!